Hola, soy Chunneo y hoy estamos en Monster Jam Showdown, juego de carrera de conducción arcade y para toda la familia de agosto de 2024. Como podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Playol, muchas gracias, y voy a contar un poquito de que va a este nuevo juego de miles tones. Dice, es hora de adentrarse en un innovador juego de carreras todoterreno y de estilo arcade, que está lleno de acelerones y trucos extraordinarios. Ponte al volante de los Monster Jam más emblemático y demuestra tus habilidades en varios modos de juego diferentes. Así que, como digo, vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal este nuevo Monster Jam. La acabo de abrir y decir que lo que sale del tirón es un tutorial de conducción. No sé por qué, pero lo único que salía es un tutorial de conducción. Así que, un segundín, porque le doy a esto, le doy a esto, nos vamos para el juego, le doy a continuar. Ground the Monster Jam Showdown. Aquí aprenderás lo esencial sobre cómo manejar tu nueva Monster Jam Truck. Vale. Primero, presiona el acelerador para avanzar entre las bombas de humo. Acelerador. Vale, con agarrador. Bomba de humo. Ya está. Ahora usa el freno para reducir la velocidad. Está doblado en español latino, no en español de España. Es una de las curvas más desafiantes. Usa el freno. Vale, ya está. Es hora de derrapar. Usa la dirección delantera al acelerar y suéltala en el momento justo para hacer un derrape a máxima velocidad. Vale, lo tengo. Pasemos a la parte más emocionante. Los saltos. Dirígete a una rampa y usa el control en el aire para rotar la Monster Jam Truck en pleno vuelo. No ha rotado nada, ¿eh? Oye. ¿Verdad que sabéis porque está aquí? Madre mía, me va a dar un ataque epiléptico, tío. ¡Qué brote! En el aire. Pues estoy rotando en el aire y no hace nada. A ver, rampita. Rotar a la izquierda o a la derecha. Ya va. ¡No! ¡Hostia! Vaya talegazo, colega. ¿Y ahora qué hago? Reaparición R1. Quise rotar hacia la izquierda o derecha en el aire. Sí, lo he hecho, pero no rotar. Mira, ¿verdad? Encaro. Voy a tope. Subo y giro. ¿No? Se ve que no. Voy a colocar aquí. En el aire. ¡Aire! Eso no me queda claro, ¿eh? Izquierda o derecha. Dirígete a una rampa y usa el control en el aire para rotar el Monster Truck en pleno vuelo. Sí, lo estoy haciendo, pero el Monster Truck no es roto. ¡Avelo, chupa, tío! ¡Vamos, coño! Una rampa. Venga, va. Ahora, cojones, ahora sí. ... camino hacia las bombas de humo para un último aprendizaje sobre estos monstruos de cuatro ruedas. ¡Tample, güey! ...están equipadas con dirección trasera, lo que les permite hacer giros muy bruscos. Úsala para seguir el rastro que dejan las bombas de humo. ¿Qué reintentadas? ¿Se lo ha hecho bien? No entiendo. A ver. Dirección trasera. ¿Pero girafa fumado? ¡Madre mía! ¡Felicitaciones! ¡Tutorial de Storms! En el mundo de Monster Jam Showdown, es importante dominar no solo las habilidades de manejo, sino también una variedad de... Vale, vale, todo lo que tú quieras. Y hay que querer que haga cuando creas que dominas todo. No creo que tenga mucha dificultad, ¿no? Lista de Storm. ¿Cómo que lista de Storm? ¡Felicitaciones! ¿Esto qué es? Como está iluminado. Voy a saberlo. Ah, no. Es que el coche se ha hecho mierda. ¡Oh, madre mía, cómo botó el coche! Lista de Storm. ¡Mortel Jam! A ver. ¡Que me he cargado el coche! ¡Hala! Bien. ¿Tutorial? No sé qué. Finalizar el tutorial. Venga, ya está. Sí. ¿Quieres abandonar el tutorial? Sí, quiero echarme una carrerita, a ver si podemos hacer algo. Vale, finalizar menú. Bien. Showdown Tour, multijugador, Showdown Tour. Este es el Showdown Tour. Desafía a oponentes en todo tipo de carreras ambientadas en algunos de los entornos más extremos del planeta. La organización dividió los mapas en varias regiones. Ya no va a cortar. Estadio de Vale. Sin embargo, no se puede acceder a todas las regiones. No me digas. Los eventos son el alma del Showdown Tour. Cada evento está dividido en tres categorías. Vale, tío, que no me cuentes tu vida, que yo lo que quiero es correr, cojones. Yo sé que te pagan por explicar las cosas, pero tampoco hace falta, ¿no? Yo qué sé. Toma un descansito, toma tu refresco. Toma un paseo. R2, L2. Bien. Vale. Completa... O sea, compite contra tus oponentes en el circuito y cruza la meta manteniendo la delantera en la última vuelta. Usa potenciadores de atajo. Sí, sí, todo lo que tú quieras. A mí me anda este coche y me pongo a correr con él. No sé dónde ser el coche. No sé si lo he dicho en pensamiento de voz alta o en voz baja. A los motel trales le gustaban a Howl. A la serie de Howl. Me queda en medio sordo, tío, con el ruido de los coches, ¿sabes? Tío, ¿por qué no me dejas andar, tío? ¿Por qué no me dejas avanzar? Después de ir a tomar por culo. ¡Ay, mierda! ¡Qué cama! No sé si es por aquí. Pero no te frenes, fumado. ¡Vamos! Sigue, 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 no te pares. No pares, sigue, sigue, no pares. Eso es. Llega, rompe la cajita esta. Eso es. Llega, rompe, 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 padre. Eso es. Echa una filigrana aquí. ¡Ay, mierda! ¡Biena! Ahí estamos. Otro rompeis, otro rompeis. ¿Pero por qué se frena? No sé cómo miras para atrás, eh. Ahí hay que licuar. Ahí hay que licuar. Ahí hay que licuar. Ahí hay que licuar. Eso es. ¡Vamos! Quisiera con el coche roto, pero llegamos. A ver. ¡Ay, no hola! Pero no te pares. Eso es. de puta madre tío hemos quedado primero la primera vez que vuelvo a esta mierda pero tú 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 tío no se ha dado ni tan mal colega va a pasar más y es así y no está para poder ser que la madre por aquí la hora que esté por el tan show down está guay tío un juego divertido de coche de mostrar track seguirá espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente